La Universidad Católica del Maule en este sentido se destaca tanto en la formación de enfermeros en el pregrado, pero también tiene una importancia bastante relevante porque tiene la especialización de la enfermería intensiva ya hace harto tiempo. Entonces eso hace que en la región se mantenga un número adecuado de enfermeros especialistas y que en realidad van a hacer que se beneficie en sí la salud de la región. Para nosotros es súper importante contar con el apoyo de las universidades, con nuestra división de enfermería, con nuestra sociedad científica, puesto que esto nos va a ayudar a saber por una parte con cuántos especialistas contamos a nivel nacional, a nivel de la región y que esto en general con la vocación que se necesita para ejercer la especialidad y la formación de enfermería es súper relevante también en este aspecto para poder, insisto, en poder desarrollar la carrera, la especialización con fundamento, con criterio y para poder brindarle a los pacientes la atención de calidad que ellos requieren.